Queremos traer de vuelta el yoga clásico en su forma más pura. No el yoga de estudio, no el yoga de libros, no el tipo de cosas que se están haciendo en el mundo. El yoga clásico genuino, que es una ciencia fenomenalmente poderosa. Entonces lo que hace que algo sea clásico es, por un lado, el periodo de su existencia, que todo el yoga definitivamente lo tiene. Si ha existido en una forma específica por un periodo de tiempo, y por otro lado, para un idioma, debe tener un cuerpo sustancial de literatura. Es decir, no solo que la gente lo hable, que mucha gente haya escrito muchas cosas sobre él, explorado varias dimensiones de vida utilizando ese lenguaje. Existe un cuerpo sustancial de literatura, y ha existido por una cantidad de tiempo suficiente. Tanto, que realmente no puedes precisar la fecha exacta de inicio. El Hatha Yoga, como lo estamos enseñando, esto no está sucediendo desde ahora. Esto ha sucedido por milenios de esta forma. Porque el significado de este linaje es, este es un linaje que claramente entiende que somos idiotas. Cuando sabes que eres un idiota, no intentarás cambiar nada. Ese es el significado de ser estúpido. ¿Hola? Cuando crees que eres estúpido, no piensas que tendrás que innovar. ¿No es así? La gente que se cree inteligente, siempre tiene que hacer algo propio. Tiene que dejar una firma. Así que, este es un linaje en el que nadie dejó una firma sobre el yoga. La práctica, como la ves, su mecánica, es simplemente el cuerpo. Tienes que infundirle vida. De lo contrario, no cobrará vida. Es por esto que, en las tradiciones, se ha insistido tanto en el gurú vivo. Para darle vida. Queremos construir personas que estén dispuestas a invertir sus vidas en la profundidad del yoga. No en obtener beneficios extravagantes de ello, que no se cuelguen de una silla o de un árbol y piensen que están haciendo yoga. Así que, para traer de vuelta esa dimensión, eso no va a suceder solo por la enseñanza. Se necesita una energía fenomenal. Si no, no se puede enseñar yoga. Sin un sentido fenomenal de energía, no se puede enseñar yoga. Si enseñas yoga sin crear un recipiente de energía, entonces ese yoga no es yoga. Es solo una farsa. Esa farsa se está esparciendo por todas partes en este momento. Así que, creamos este Adiyogi, Alayam, con esa intención. Queremos un espacio poderoso. Queremos que este sea un espacio tan vibrante que, si simplemente te sientas aquí, realmente sintonizado con lo que está sucediendo en esta sala, o lo que sucederá aquí en las próximas 24 horas. Debes ser capaz de conocer todos los sutras del yoga. No tienes que abrir un libro. No me escuchar a nadie. Solo tienes que sintonizarte energéticamente. Y estar ahí. Para lograr que eso ocurra, se necesita un espacio poderoso. De lo contrario, tales cosas no sucederán. Mañana, cuando no estemos aquí, todavía tiene que haber un espacio que enseñe yoga. Puede que solo haya un profesor. Puede que no haya ningún gurú aquí. Puede que solo haya un profesor. Incluso si solo hay un profesor aquí, de repente, deberían salir de él cosas que no sabe. Debería comenzar a decir cosas. Debería comenzar a sentir cosas. Debería comenzar a experimentar cosas que él mismo desconoce. Solo entonces podremos transmitir esto. Como nunca antes, También le están ocurriendo distorsiones al yoga. Están ocurriendo las distorsiones más ridículas y graves. Así que en un momento como este. Y ofrendar. Recuerda mis palabras. Estoy diciendo ofrendar. Ofrendar. Hatha Yoga clásico. Es algo muy significativo e importante. Porque las poblaciones del planeta están mostrando interés. Pero entregar algo genuino es una tremenda responsabilidad. El día que hayamos producido, digamos, diez mil profesores de Hatha Yoga clásico, activos en el mundo, entonces esto se convertirá en el modelo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Así que debes vivir y ofrendar esto de una forma tan inspiradora. Porque cualquiera que te vea quiera hacerlo de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!